Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia imaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días en esta hermosa mañana, mire lo que dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, habla de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que existe, un Dios creador del cielo y la tierra, y un Dios que no es ajeno a todas las situaciones que estamos viviendo en esta tierra, Dios es bueno en todo momento, en toda circunstancia, y en esta mañana, la bendición de Dios se manifieste en tu casa, te dé paz, te dé tranquilidad, y gracias a aquellas personas que nos sintonizan el día a día, que nos permiten llegar hasta sus hogares, que nos permiten que hablemos la palabra de Dios, y que usted esté atento para lo que Dios quiere hablar a su corazón, así que este es un excelente día para darle gracias al Señor, porque si usted ya abrió los ojos y sintonizó la radio o vía internet, pues gloria al Señor, porque usted está vivo y ese es motivo para darle gracias a Dios, y si usted está pasando por un tiempo difícil, mira, hay una oración que está escrita aquí en la Biblia y se encuentra en el Salmo 20, y es el músico David el que escribe este Salmo y dice, Dios te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga, la mano de Dios sostiene nuestras vidas, y estamos aquí para darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y porque Él ha sido bueno en medio de las dificultades, de las circunstancias, tenemos que aprender que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial, así que es un buen día, levante su mirada al cielo y diga, Señor, gracias, porque te has acordado de mí, porque me tienes con vida, y tal vez le esté doliendo algo, pero pues en el nombre de Jesús todo dolor se va, hay poder en el nombre de Jesús, y estamos en esta mañana con un grupo de mujeres, y mujeres que Dios las usa, mujeres que se esfuerzan por compartir la palabra de Dios, y sé que cada una de ellas tiene algo que decirnos, porque el Señor no se equivoca, y Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, así que buenos días, Blanquita, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, qué mensaje tan bonito, Pastor, a mí me llegó a mi corazón, espero que también haya llegado a sus corazones, y esta mañana pues deje la incredulidad a un lado, por favor, y ya ríndase al Señor, escuche la palabra, mantenga su mente, su corazón abierto, para que el Señor haga la obra. Claro que sí, Lupita, bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, porque su misericordia se renovó, y estamos aquí gracias a Él, y a su buena voluntad, les damos la bienvenida, quédese con nosotros, que este es su programa, Tiempo de Despertar. Bueno, Lupita, por ahí tendrás algunos datos más, para donde nos pueden escuchar, a donde nos pueden llamar. Sí, así es, por Internet, en su navegador, nada más pone Radio Fórmula 105.1 de FM, en vivo, le va a mandar a una liga, y ahí usted le da un clic, y enseguida le abre la ventana, donde nos escucha en vivo. Y también nos puede regalar una llamada, si tiene alguna necesidad de oración, o quiere darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo, nos puede llamar al 324-4466, si nos habla afuera de Morelia, con clave la da 443-324-4466. Muy bien, Lupita, bueno, pues también está con nosotros Fanny, muy buenos días, Fanny. Hola, ¿qué tal, pastora? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana, bendiciones para todos. Claro que sí, sean muy, muy bendecidos, y sé que la paz de Dios vendrá a nuestros corazones, porque hoy platicaba con Jessy, decía mi nieto, cuando estaba más chiquito, cuando lloraba, y le, ¿qué tienes? Es que tuve quesadillas. Y digo, ¿cuáles quesadillas? Lo que él quería decir es que tenía pesadillas. Y hoy en la mañana le decía a Jessy, ay, Jessy, tuve quesadillas, tuve pesadillas. Pero Dios es bueno, ¿verdad?, en medio de todo, y bueno, esta lluviecita que se dejó sentir de una manera impresionante, los truenos y todo, y dije, Dios mío, pues, no creí, dije, lloviendo en marzo, pues, como que dije, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, pues, ni modo, así están los tiempos, así están las cosas, y más vale que nos pongamos listos, porque tal vez estas son las señales de las que Jesucristo habló antes de retornar, antes de regresar a esta tierra, y pues, gloria al Señor, porque nuestra redención ya está cerca. Bienvenida, Jessy, en esta mañana. Gracias, gracias, esta mañana fría, rica, así como para estar en cama, ¿no?, envuelta en las cobijas. Y bueno, ustedes que nos están escuchando, la verdad que han tomado la mejor decisión de este día, porque, fíjense lo que dice Isaías 55, 6, Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, o sea, que nos quiere decir que va a haber un día en el que quizás pueda ser que no lo vamos a encontrar. Así que si ahorita tomaste la decisión de estar escuchando este programa, tomaste la mejor decisión. Quédate con nosotros, porque lo que viene está bueno. Así es, y realmente estamos viviendo un tiempo que para nadie es ajeno, ¿no?, donde muchas congregaciones han tenido que cerrar por prevención, y no es por otra cosa. Yo creo que tenemos que ser obedientes. El pastor nos predicaba el día jueves una palabra muy certera, de que por un tiempo tenemos nosotros que guardarnos, pero no es un tiempo para, ay, flojonear, sino es el tiempo y la oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuenta, de crear un altar en casa, de tener un devocional, de conocernos, porque muchas veces, por tantas actividades y tantas carreras, pues a veces, porque son nuestros hijos o porque somos los papás, pues sentimos que todo está bien, pero yo creo que somos un tiempo muy especial donde Dios nos está dando esa oportunidad. Y no tener ese miedo, ¿no?, que de repente, pues se deja sentir, porque cuando uno ve las noticias y ve tan malas noticias, pues sí se queda con una sensación de qué está pasando. Yo creo que si tomamos las medidas que se nos están dando, tomamos la precaución, pues esta epidemia no va a funcionar en México, en el nombre de Jesús, pero si no tomamos las medidas adecuadas y seguimos nosotros como si nada pasa, pues probablemente podamos pagar consecuencias muy graves, así que esta mañana el Señor nos habla al corazón y nos dice, pues, que nos pongamos listos, que nos pongamos prestos, que estudiemos su palabra, que estemos en comunión con Él. Yo creo que es el momento en el que Dios quiere revelarnos esas cosas grandes y ocultas y maravillosas que nosotros no conocemos. Dice que Dios ha puesto los ojos sobre la tierra para ver si hay algún entendido de los tiempos y yo espero que nosotros estemos entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Así es, yo creo que también esta es una oportunidad para estar en familia, para darle a conocer a nuestros hijos las promesas que Dios tiene para nosotros y pues ser como un... los niños se preocupan mucho. Bueno, yo tengo dos hijos pequeños y ya también de pronto están, que lo del coronavirus es... porque lo escuchan, porque es lo que más estamos escuchando ahora. Pero cuando nosotros le decimos que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege y que, bueno, que hay que ser obedientes, también ellos yo cada rato los mando a lavarse las manos y no estamos... nosotros tenemos la oportunidad, pues, de que estamos en casa, estamos guardaditos... bueno, yo estoy aquí ahorita, pero... ahorita regreso a guardarme, este... y tomamos las precauciones y este... y es un buen momento para enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios para mostrarles que confiamos en el Señor, que somos obedientes a lo que nos dicen nuestras autoridades y esto dice en la Palabra que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los mandamientos del Señor, lo que Él nos ha mandado a hacer, para que, pues, a ellos les vaya bien. Claro, claro que... que si nosotros nos sometemos a... a lo que se nos está diciendo, pues, vamos a contrarrestar y no... y no hacer como que nada pasa. Ni tampoco andar con compras de pánico, que desestabilizan todo y... y eso hace que la gente todavía entre en más... en más pánico y... y esas cosas. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando esta mañana y... la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue a nuestro corazón y esperemos en Él, esperemos en Él, porque de verdad que estos son los momentos donde realmente nuestra fe tiene que salir a flote, donde nosotros... donde lo que realmente creemos, pues, de eso nos vamos a tomar. Y yo creo en un Dios poderoso que toma el control de todas las situaciones y que, pues, también debemos entender que esto no... no este... no es nuevo, sino que ya está establecido. La Palabra de Dios nos dice en Mateo 24 que vendrán pestes y esta es una peste, es una epidemia que está afectando. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, habría señales que se estarían manifestando y no sé como una generación incrédula que decir, bueno, a lo mejor yo la libro de esta, la libro de... Solo Dios sabe, porque en sus manos están nuestras vidas. Así que el Señor tome el control de todas las cosas. Y Dios lo ha tomado, porque Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios. Así es, pastora, y más que nada ser prudentes con lo que estamos hablando y con lo que estamos haciendo, porque podemos entrar en pánico y el pánico infunde miedo a las personas. Y muchas de las veces, aún ya creyendo en el Señor, sabiendo de la Palabra de Dios, se nos olvidan las promesas que el Señor nos ha dicho. En Mateo 28, 20, el Señor nos dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y yo lo creo. Entonces, a nosotros infundir el pánico, el temor, dejamos entrar el miedo a nuestros hogares, a nuestras vidas, y nos olvidamos de lo que Dios ya tiene para nosotros y para nuestras generaciones. Claro, Lupita, y la verdad es que si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y creo que ese es el tema que vamos a hablar hoy, porque Dios no nos dejó al desamparo, sino hizo promesas para nosotros y nos dijo, van a venir días malos. Esa cita tan conocida que se encuentra en Mateo que dice, y en este mundo van a tener aflicción, pero confiad. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Isaías 41, 10, dice así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano. Y te sacaré en victoria. Dios nos da la victoria siempre y cuando nosotros estemos en la dirección correcta, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que queremos ser bendecidos y queremos apropiarnos de las promesas de Dios, pero toda promesa viene condicionada a creer y a hacer. Y yo espero que hoy la creamos y hoy la podamos hacer. Exacto. Yo últimamente estoy con Salmos 91, donde dice, en la nueva traducción viviente dice, no temas a la enfermedad que has hecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que está allá al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil en Italia, esos males no te tocarán. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y es bien interesante porque la parte final dice, si haces al Señor tu refugio, o sea, tiene una condición para que tú puedas obtener esta promesa, tú tienes que hacer algo. Y esta parte es hacer al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Sí, así es. Es realmente soltarnos en las manos de Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros y que Él de verdad no se le escapa nada. Es nuestra oportunidad de ver su poder en cada situación y en cada momento, porque si llegan momentos, en los que cuando tú estás lleno de tanta noticia que se está dando, pues como que el enemigo es la oportunidad que tiene para hacer estragos en nuestras vidas y colocar temor y andar con temor o andar hablando cosas que no tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar en fe las promesas que Dios nos ha dado, porque Dios no tiene planes de destrucción para nosotros. La palabra de Dios en Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Y esa palabra, cuando la repetimos de una manera constante, va a llegar el momento en el que va a ser ese rema, va a traer esa vida y se va a hacer parte de nosotros. Y la verdad que eso es lo que nosotros tenemos que estar hablando y no decir, ay, Señor, pues enojándose, ¿no? Porque decía alguien por ahí, ¿no? Es que tanto tiempo y en la casa nos vamos a matar los unos a los otros. Yo espero que no suceda eso. Y cancelado en el nombre de Jesús, ¿no? Y podamos vivir confiadamente. Yo le decía a Jessy, bueno, este tiempo ha sido tan especial que me desperté y empecé a escribir una canción y le digo yo a Jessy, Jessy, me amanecí y bajamos a desayunar y bajo la libreta le digo, Jessy, ponle letra, ponle, digo, ponle música, ponle música, porque esta es la canción. Hay un nuevo amanecer para cada uno de nosotros y hay un resplandecer para la iglesia en este tiempo. Así que el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Sí, claro que sí. Este es el mejor tiempo para ver su gloria. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús ya venció este virus. Jesús ya venció toda prueba que esté en este tiempo. Él ya lo hizo todo. Solamente tenemos que confiar en que Él ya lo hizo. Y que es para todos, pastora, porque Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no solamente yo, no solamente los que estamos aquí, sino también tú que nos estás escuchando, porque dice la palabra que es para todos y este tiempo es para ti y para nosotros. Pero también, como decía Jess, hay una condicionante, pero el Señor nos pide hacer algo. Dice también en Juan, dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor lo que Él quiere es hacernos de su familia. Él quiere darnos sus promesas a sus hijos, nosotros, y que la misericordia es infinita del Señor y alcanza para todos. Pero para los hijos, pues siempre nos toca lo mejor. Claro que sí, Lupita. Y esto me lleva a recordar un poquitito de lo que pasó en Egipto cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, cuando Dios le dijo a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y el Faraón dijo, no lo voy a dejar ir. Y dijo el Señor, te voy a amostrar. Y les trajo las plagas. Y una de las plagas era el ángel de la muerte que iba a acabar con los primogénitos. Entonces le dijo al pueblo de Israel, ustedes, el cordero que van a ser para la Pascua, ustedes tienen que llenar de sangre los vinteles de la puerta, que es lo que les va a proteger del ángel de la muerte. Y los israelitas obedecieron. Ahí está la clave, la obediencia. Porque si los israelitas dicen, ok, yo voy a llenar mis vinteles de la sangre del cordero, pero me voy a salir allá, porque el Señor dijo que Él nos iba a librar. Eso es desobediencia. Es lo mismo que sucede ahora. Si el Señor nos está diciendo que es un tiempo de guardarnos, es un tiempo porque Dios quiere una intimidad con nosotros. Es un tiempo en donde nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios, porque la verdad que es complicada la situación. A veces salimos a la calle y vemos como que nada pasa y seguimos como si todo estuviera normal, pero realmente está un enemigo en acechanza constantemente y en cada momento que nosotros nos movemos, bueno, pues tenemos que ser cuidadosos, como por ejemplo, si nos dijeron, quédate un ratito, no te salgas, podemos salirnos de la cobertura de Dios y pensar que Dios no cumple sus promesas, pero Dios cumple sus promesas y Dios nos guarda. Ahora mire lo que dice Isaías 40, 31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es promesa de Dios, es la palabra de Dios que sigue tan vigente y surtiendo efecto en nuestras vidas. Así que creamos al Señor, tomemos la palabra de Dios, saquemos los versículos, las citas bíblicas, donde Él promete estar con nosotros, levantemos nuestra mirada a Él, nuestras manos, nuestra voz, y clamar al Señor por misericordia de esta nación, de cada familia, y que los que, de verdad que yo, el jueves que estuvimos en la iglesia, yo pude ver la gente como tenía fe, como decía, vamos a caminar en esos principios, en esos principios, pastor, nos vamos a guardar en casa, y yo espero que así sea. Obviamente hay quienes tienen que salir a laborar, tienen que trabajar, pues yo les bendigo en el nombre de Jesús, y cada vez que usted salga, diga, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Padre, porque tú estás conmigo, yo voy a trabajar, y sé que tú tienes cuidado de mí, Señor, y caerán mil y diez mil, pero a mí no va a llegar, Padre, porque tu sangre preciosa me cubre. No esas estampitas que dicen, que no sé qué, que no, nada de eso. El poder de Dios, de verdad que dice que si Dios no guarda la casa, en vano todo lo que hagamos. Dios es el único que tiene el poder para sacarnos adelante de todas estas situaciones. Dejémonos de cositas que no funcionan. Funciona el que nosotros nos arrepintamos, el que nos volvamos a Dios, el que le creamos a Dios, porque Dios ha dicho que venían estos tiempos, y Jesucristo dijo que iba a regresar, y Él regresa por su pueblo. Así que, bueno, mire, se nos fue el tiempo muy rápido, no le cambies, regresamos. Recuerde que para Dios no hay nada imposible, porque al que cree, todo le es posible. Regresamos. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso en tu programa, Es Tiempo de Despertar, dándole gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y porque su misericordia no se ha cortado. Su mano de poder sigue extendida y espera que nosotros respondamos a todo lo que Él tiene para nosotros. La verdad que Dios tiene maravillosas promesas y Él dice, mira, cuando pases, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando pases por esta crisis de coronavirus, dice, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Mira qué promesa tan hermosa tiene el Señor para nosotros en estos días. Así que yo quiero que usted que nos está escuchando tome su Biblia y anote las citas que estamos dando y usted pueda ahora sí que repetirlas en los momentos de crisis porque a todos nos llega crisis. Estamos en este mundo y a todos nos llega el pánico, la angustia. O vemos las circunstancias, pastora, porque las promesas están desde el principio de la creación. Señor, en Génesis 1.26, después de haber creado todo el cielo y todo, creo al hombre y dijo, creamos al hombre para que gobierne sobre todo lo que yo he creado. Entonces, esto no es de hoy ni de ayer, sino que el Señor ya lo estipuló desde el principio de los tiempos. Pero nosotros debemos creer que así es y adoptarlos como nosotros y no ser como Sara en su momento en que el Señor le dio la promesa de tener un hijo a su edad. Ella dijo, pero ¿cómo? O sea, si ya estoy viejita, si yo ya no puedo, a mi edad ¿cómo voy a creer un pequeño? Pero, porque ella estaba viendo las circunstancias, no estaba poniendo sus ojos en el Dios Altísimo para el que no hay nada imposible. Entonces, a veces la duda nos hace dudar incluso de las promesas de lo que el Señor ya nos dio. Y eso no se vale, ¿verdad? Así es. Y como decía al principio, pastora, las promesas dan esperanza. Y bueno, pues en la palabra de Dios hay muchísimas promesas que Él nos hace, hay promesas para cada área de nuestra vida, pero es difícil pedir algo que no conocemos. Entonces, tenemos que leer la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas que ya te hizo el Padre y qué es lo que te pide para poder alcanzar esas promesas. Todas las promesas están ahí para ti, pero tú debes de hacer algo. Primero, leer la Biblia para conocerla. Y segundo, pues entregarle tu corazón al Señor y dejar que Él te diga qué es lo que tiene para ti. Tienes que hacer una acción para que puedas tener esa promesa hecha una realidad en tu vida. Nunca te va a pedir el Señor algo imposible. Él hace lo imposible, tú nada más vas a hacer lo posible. Tú solamente vas a creer, vas a poner tu mirada en Él y Él va a cumplir la promesa. Claro que sí, Él cumple las promesas en nuestras vidas y siempre y cuando nosotros las creamos realmente las abracemos se van a hacer una realidad en nuestra vida. Y que somos privilegiados de vivir en tiempos como estos, en tiempos de crisis, porque entonces nos podemos replantear el estilo de vida que estábamos llevando. Y entonces ya con esta crisis nos damos cuenta y vamos conociendo más promesas que Dios tiene para nosotros. claro que sí, otra de las promesas que el Señor nos dice que Él nunca nos mintió, Él dijo en este mundo van a sufrir, en este mundo van a pasar situaciones difíciles y primera de Pedro 5.10 dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. O sea, esto va a pasar, no es eterno, dice después de que hayáis pasado un poco de tiempo, o sea, de que estés sufriendo un poco de tiempo, a veces el apóstol Pablo se pasa cuando dice es momentáneo, pero nosotros no lo sentimos tan momentáneo, sentimos que es mucho lo que tenemos que pasar, pero también la palabra de Dios nos dice como tenemos estas promesas queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación, ¿qué está diciéndonos Dios? Yo les quiero apartar un tiempecito ¿para qué? Para que se santifiquen, para que me busquen, ¿qué palabra tan hermosa tiene el Señor para nosotros en esta mañana? Sí, claro que sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, la palabra de Dios sigue, seguirá vigente, la palabra de Dios permanece para siempre, los problemas tienen un punto final, este coronavirus Dios tiene un punto final, todas las aflicciones que pueda haber en este mundo se van a terminar, pero lo que hizo Jesús nunca se va a terminar, Él cumple lo que prometió, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque quién es el que hizo la promesa, sólo hay que mantenernos firmes en nuestra fe, dice su palabra en Hebreos 10.23, mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que 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 profesamos porque Él es el que prometió, Dios nos invita a estar firmes en sus promesas, Dios nos invita a estar creyendo en Él porque Él va a cumplir lo que Él ya nos dijo. Claro que sí, y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3.9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos la tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia con nosotros, dice no queriendo que 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 no se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere que procedamos que nos arrepintamos. Sí, en Marcos 16, 17 dice estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas y me causa mucha curiosidad donde dice que a los que creen, o sea, nosotros necesitamos creer y quizás para ti que estás escuchando esto digas, no, es que a mí se me hace muy difícil creer, Pues yo te digo que la verdad no es tan difícil Porque uno ya encerrado en esta cuarentena Apenas tose tantito, ¿no? Que está sirviéndole pimienta Y ya dicen, coronavirus No, no, pero espérate Así como tienes la capacidad para creer lo malo Solamente redirige toda esa creencia Y ponla en Dios Y ponla en sus promesas Cree sus promesas Claro que sí, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios Ese es el tiempo, de verdad, con todo el corazón lo digo Y yo creo que todos tenemos una Biblia en casa Y es el momento de abrirla Es el momento de leerla Y es el momento de creerla Porque todo lo que dejó Dios lo dejó escrito Para este tiempo de crisis En donde nosotros estamos, pues ahora sí que viviendo Una crisis Y esperando qué es lo que va a pasar A Dios no se le ha salido nada del control Dios tiene el control todavía del cielo Y tiene el control de la tierra Así es, y miren Deuteronomio 28.1.2 Dice, si de verdad obedeces Al Señor tu Dios y pones en práctica Todos sus mandamientos Que yo te ordeno hoy Entonces el Señor te pondrá Por encima de todos los pueblos de la tierra Además, todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Por haber obedecido Al Señor tu Dios Lo que tenemos que hacer Es obedecer al Señor Escucha su voz Hoy que te estaba hablando Escucha su voz Obedece al Señor Y verás que todas estas bendiciones Te van a alcanzar Y las promesas que están ahí para ti Pues tú le puedes decir Oye Señor Me prometiste protección Me prometiste paz Me prometiste salud Me prometiste prosperidad Lo que tú quieras pedirle Y también tienes que ser consciente Que las promesas No son de un, dos, tres Ya está ahí Porque no es magia Entonces, este Tienes que saber Que hay un proceso para todo Y que las promesas Dios te va a ir dando Lo que tú necesitas Y tenemos que ser pacientes Y seguir siendo persistentes En la oración Claro que sí Blanquita Dios es bueno Y tenemos que cumplir Lo que Él nos dice Sí Cada vez que leemos la palabra Nos damos cuenta De todas las promesas Porque sabemos que las promesas Están en la palabra de Dios Pero no las conocemos Porque no nos No nos instruimos No nos acercamos a Dios Yo tengo mi Biblia De promesas Y no solamente habla De la promesa De la bendición Sino habla para el afán El aliento La bendición La ayuda Confianza Consuelo O sea, fue de las que pude captar Que hay en la palabra de Dios Pero aquí están escritas Pero también nosotros Debemos acercarnos Conocerlas Si estamos leyendo Novelas Y cosas de ese tipo No, deje esas cosas Que no le ayudan para nada Acérquese a Dios Lea su palabra Y créale Ojalá que Ojalá que De verdad No seamos Esa generación Incrédula Que cuando menos Lo esperaban Llegó Llegó El juicio Porque realmente Dios Había prometido juicio Porque la maldad Era tanta Y había llegado Ya hasta allá Y digo el Señor Bueno, yo les dije Que Mira, una de las cosas Que nosotros podemos ver Y como la misericordia De Dios es Es cuando Dios le dice A Jonás Que va a destruir Nínive Nínive era una ciudad De mucho pecado Tanto así Que Dios dijo La voy a destruir Pero antes Mandó un mensajero Hoy Dios está Mandándonos mensajeros Y qué bueno Y qué bueno Que el rey Fue un hombre Entendido Y dijo Órale Ayuno Y Cilicio Y se vistieron De luto Porque dijeron No, es que el Dios Del cielo Dijo que iba a destruir Esta gran ciudad Y dijo Yo no quiero Que eso acontezca Así que A los habitantes A los animales A todo mundo Lo puso a ayunar Y Dios cambió La historia De Nínive ¿Por qué? Porque se arrepintieron Porque se volvieron A Dios Porque reconocieron Que estaban haciendo Lo malo Delante de Él Entonces si nosotros No reconocemos Esa parte De que realmente Estamos muy mal En muchos sentidos Las leyes Tan erróneas Que se están aprobando Y la mente Cada vez más perversa Más distorsionada Digo yo Tenemos que entender Que estamos En un mundo caído Y que Dios Va a traer juicio Si no nos arrepentimos A tiempo Entonces también Eso lo podemos ver Por un lado Lo que sucedió En Nínive Pero también Podemos suceder Por otro lado Donde Sodoma Y Gomorra No se arrepintieron El Señor dijo Bueno De hecho Hasta Abraham Se puso a interceder En ese lugar Y le dijo Ay Dios Vamos a comenzar A negociar Porque ahí estaba Su sobrino Lot Entonces dijo No, no señor Pero ¿Qué fue lo que hizo Dios? Primero Avisarle ¿A quién? A Abraham Dijo Mira Abraham Lo que voy a hacer Porque esta tierra Cada vez está más mal Hay mucho pecado La maldad ha llegado Hasta donde yo estoy Y los voy a destruir Y es cuando Abraham empieza A interceder Dios le dijo A Jonás Jonás Ve a Nínive Y diles Dios anticipó Dios le dijo A Abraham Diles a Sodoma Y Gomorra Dios le dijo A Noé Hoy Dios sigue usando Sus siervos Sus profetas Los pastores Para proclamar Una gran verdad Que está escrita Él nos está diciendo Si ustedes se vuelven a mí Yo me voy a volver a ustedes ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios Pero el corazón del hombre Está todavía tan enajenado Tan preocupado Y que si me despiden Y que si no tengo dinero Y que si voy a hacer ¿De qué sirve el dinero Si llega el coronavirus Y te vas? O sea Porque nadie Nadie Puede decir Ay yo ya la hice ¿No? Solo el Señor Tiene en sus manos Y si nosotros estamos creyendo Pues yo sé que el Señor Nos va a ayudar A salirlo También la palabra de Dios Nos dice que Cuando nosotros Estamos en esa sintonía En Juan 11 25 Jesús nos dice Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aunque muera Y todo el que vive Que cree en mí No morirá jamás Los que estamos en Cristo No morimos Nos dormimos Y nos despertamos En el cielo Eso es lo que dice La palabra de Dios Por eso pues nosotros Por Jesús Una promesa Dice Jesús No tengan miedo a la muerte Dice yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Va a vivir O sea Hay muchos que ya murieron Que están más vivos Que los que están en la tierra Pero nosotros tenemos que creer Si usted acciona Si usted obedece Si usted escucha La palabra de Dios El temor Hace que la fe se vaya Que la esperanza se muera Entonces En lugar de estar temiendo Todo lo que estamos Aconteciendo Lea la palabra de Dios Dice que La fe viene por el oír Y por el oír La palabra de Dios Claro que sí Y usted ponga A cantar alabanzas Si Y no 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 crea que le estamos Hablando de algo Que no hemos vivido Todos tenemos problemas Y por lo mismo Le queremos Que usted experimente Esa paz que el Señor Nos da Cada vez que Leemos sus palabras Y creemos en sus promesas Si Y tenemos que seguir Creyendo las promesas Este Lupita Porque Mucha gente abre La Biblia En el Salmo 91 Y la pone a la entrada De su puerta Y piensa que por estar El Salmo 91 abierto Ya está protegido Eso es una mentira del diablo Porque el diablo Se sabe toda la palabra de Dios Entonces Eso no dice nada Lo que te va a decir Es que tú la creas Que la abraces Que la hagas una verdad En tu corazón Y no que solamente Ay voy a abrir mi Biblia En el Salmo 91 La voy a poner en la entrada Para que no me entren malos espíritus O no me entre nada Eso no Es usar la Biblia Como un amuleto Como algo que no es Nosotros La palabra es escrita Para nosotros Para nuestro corazón Para aplicarla Y para vivirla diariamente Sí Y a mí me gusta mucho Filipenses 4.6 Donde dice No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesita Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Una paz que sobrepasa Todo entendimiento Necesitamos No estarnos preocupando Constantemente Porque incluso Muchas veces Ya nada más estamos Como que viendo En la televisión Coronavirus Y que viendo En la radio Coronavirus Y que viendo En el Facebook Coronavirus Y nos estamos inundando De todas esas noticias Mejor hay que inundarnos De las buenas noticias Que es la palabra de Dios Del Evangelio De todas las promesas Que Él tiene para nosotros Y entonces nuestra mentalidad Va a empezar a cambiar Porque ahorita De hecho estamos entrando En los tiempos En los que ya empieza Una ansiedad Una ansiedad Porque no se sabe Lo que va a pasar Que va a seguir Luego que vemos Que el dólar Está subiendo Y el peso decayendo Y vemos todas estas cosas Y empieza la ansiedad Y dice la palabra de Dios Poner toda nuestra ansiedad En Cristo Porque Él tiene cuidado De nosotros Isaías 26.3 Dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado Yo creo que Nosotros estamos siendo llenos De mucha información En todos los medios Si tú prendes la radio Si tú ves la televisión Si te metes al internet Estás viendo puras malas noticias ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Pues es lo que hacía El paladín este Que se llama Goliat Dice que se ponía Allí en la montaña Para gritarle E intimidar al pueblo Y eso es lo que está pasando ahora El coronavirus viene Y nos intimida Y constantemente Está acechando Dice que el pueblo de Israel Ya no guardaba paz en el corazón Tenía un miedo impresionante Por este gigante Que día a día Les amenazaba Hoy podemos ver esto Que el coronavirus Que cuando nosotros Prendemos la televisión Este Pues lo primero que vemos es Y que tantos muertos En tal parte Y que el coronavirus Avanza así Y que así Y que así Eso es lo que se nos está quedando En el pensamiento Y obviamente Que si es lo que estamos escuchando Pues es lo que Este Nos queda grabado En el corazón Y entonces viene el temor Viene la desesperanza Viene la angustia Y puede llegar Y puede llegar Hasta la depresión E inclusive Gente que Que todavía ni siquiera Le llega Y ya intentan Quitarse la vida No porque Ay no Es que va a llegar esto No, no va a llegar Nada de eso Confiemos en Dios Con todo nuestro corazón De verdad Y nos apropiemos Cada una de sus promesas Y usted de verdad Con todo el corazón Le digo Este es el momento En el que usted puede tener Una comunión con Dios En hacer una evaluación De su estilo de vida Donde usted se ha desviado Donde usted ha perdido la fe Donde usted dice Ya no sé si Dios existe O no existe Mire Dios es Yo siempre he dicho Dios existe A Dios no le hace la fe Si usted cree Dios es Dios Si usted no cree Dios sigue siendo Dios Y Dios tiene el control De todas las cosas Así que Usted Toma esa decisión O cree en Dios O no cree en Dios Cree en su palabra O no cree en su palabra Porque muchos decimos Yo creo en Dios Pero no creo en su palabra Creemos en Dios Y creemos en su palabra Vamos a ir a un pequeño corte No le cambie Regresamos Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Ven Ven Acompáñanos a nuestras reuniones Estamos ubicados en Calza de la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Nueve Seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida La radio se enciende diariamente Al que cree Todo le es posible Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Estamos de regreso Que hay en el mundo Debido a los malos deseos Y lleguen a tener parte En la naturaleza divina Porque viene la corrupción Por los malos deseos Dice Pero dice la palabra de Dios También que Dios Tiene preciosas Y magníficas promesas Que se van a hacer Una realidad en nuestra vida Y que cada día Nos santifiquemos Y que nos volvamos a Dios Con todo nuestro corazón De verdad Que hoy Dios Está hablando fuertemente A nuestro corazón Y ahora así como dice La Biblia en Apocalipsis El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu habla Y el Espíritu está hablando De que nos preparemos Exactamente pastora Y pues A lo mejor usted Que nos esté escuchando Dice Pues es que yo Nunca he leído la Biblia O la leo Y me duermo O no sé No la entiendo La trato de leer Y no lo entiendo Mire una de las Más hermosas promesas Que el Señor nos hizo Fue el Espíritu Santo Él dijo Les conviene que yo me vaya Porque enviaré a otro ¿Verdad? Enviaré a mi Espíritu Santo Y Él es el que nos revela La palabra Cuando usted le entrega Su corazón al Señor Y empieza a leer La palabra de Dios Encomiéndese al Espíritu Santo Diga Espíritu Santo Revelame tu palabra Y Él le va a revelar La palabra de Dios Y Él le va a hacer Conocer todas las promesas Y lo que tiene que hacer Para alcanzar esas promesas El Espíritu Santo Es el que nos ayuda A saber Qué vamos a hacer Qué no vamos a hacer Ese que siente usted De que No le des la mordida No le des la mordida Al policía Es el Espíritu Santo Pero si usted Deja de hacerle caso A ese sentir El Espíritu Santo Pues entristece Ya no le va a avisar Y usted va a hacer lo malo Pero usted haga caso Al Espíritu Santo Y sepa que esto No es una religión Que es tener Una relación personal Con Dios Y que el Espíritu Santo Es el que nos El que nos anima Pues hacer lo bueno Delante de los ojos de Dios Y nadie le va a prohibir nada Nadie le prohíbe nada El Espíritu Santo Es el que le va dirigiendo El que le va haciendo Dejar cosas Dejar vicios Dejar malas actitudes Y buscar más a Dios Claro que sí Blanquita Porque Bueno En nuestro último servicio Que tuvimos Algunas personas Le preguntaban al Pastor Y le decían Pastor ¿Qué tengo que hacer? Yo trabajo ¿Renuncio a mi trabajo? ¿Qué hago? Porque pues La verdad No me van a dar permiso Y yo creo que ahí Ya es una Una respuesta muy personal Que puede hacer El Espíritu Santo Lo que el Espíritu Santo Haga sentir Porque yo creo que Si uno dice una cosa Igual Y no sabemos la situación Lo que la otra persona Este viviendo Sus necesidades Sino el Espíritu Santo Es el que nos va a guiar Y va a poner paz En nuestro corazón Y si nosotros De verdad confiamos en Dios Pues Él nos va a proteger Nos va a ayudar Yo no sé hasta dónde O cómo va a ser esto Pero siempre y cuando Estemos en la dirección Correcta Dios tiene cuidado De nosotros Y Dios no nos va a dejar Ni nos va a desamparar Así es Pastor Y que el Señor Nos dé un espíritu Como el de Calef Y como el de Josué De que a pesar de Ellos iban por la tierra Prometida Pero a pesar de que Les dijeron No, saben que Aquí hay coronavirus Aquí hay unos Bien grandotes De violencia Pero ellos A pesar de De esos gigantes Y de ver esas circunstancias Ellos decidieron ir Y conquistar Y este es el momento De nosotros De creerle a Dios De conquistar esas promesas Por medio de la fe Y creer en nuestro Señor Jesucristo Que Él ya hizo todo Para dejarnos Estas Estas bendiciones Que el Señor Nos ha Nos ha dado Así es Lupita Pues con todo esto Yo creo que Dios Nos ha hablado al corazón Y que nos volvamos a Él Que nos arrepintamos Ya leemos Y todos sabemos Segunda de Crónica 7, 14 La Biblia dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De esos malos caminos Yo voy a oírles Desde los cielos Voy a perdonar Sus pecados Lo primero que Dios Va a hacer Es perdonar Nuestros pecados Y sanar nuestra tierra Necesitamos que Dios sane nuestra tierra Y que Pero que tenemos que hacer Antes humillarnos Y volvernos a Él Es un buen tiempo Para reflexionar Un tiempo En que meditar Un tiempo En decir Señor Bueno pues ahorita No hay iglesia Cuando hablábamos De que un día Iban a suceder Estas cosas Probablemente Lo veíamos muy lejos Y diciendo Bueno Tal vez va a ser Se va a cerrar la iglesia Por la persecución Por la persecución Que se está viviendo Pues en varios países Sobre todo lo que es El Medio Oriente Pero ahora Nosotros podemos ver Lo que las iglesias Se tuvieron que cerrar Por precaución No es que dudemos De que Dios Pueda cubrirnos Pueda guardarnos Pero volvemos a repetir Que Dios nos llama A ser prudentes Obedientes Y prudentes Porque si no Si se están dando Algunas indicaciones Es por alguna razón Y desobedecerlas Y decir Ay es que Yo tengo fe Y no me va a pasar nada Yo recuerdo eso De un hecho De un Del hermano Cho David Él escribió un libro Que se llama La Cuarta Dimensión Y en ese libro Pues algunas Lo leyeron Y dijeron Unas chamacas Nosotros vamos a ir A un congreso Pero para ir al congreso Tenemos que cruzar Un río muy muy lleno Llovió la noche anterior Y pues nos vamos A atravesar Yo sé que vamos A llegar al lado Al lado Al contrario Pues al lado De tal congreso Y dice Que ellas Ellas decidieron Hacerlo Y dijeron De verdad Es que Dios dijo Y es Dios dijo Pero no es que Dios Hubiera dicho A veces nosotros Hacemos cosas Que no Que Dios no Y nos gusta decir Que fue Dios El que lo dijo Y estas muchachitas Según Entre comillas Tenían mucha fe Se lanzaron al río Y fueron arrastradas Por el río Las encontraron muertas ¿Acaso Dios quería Que eso pasara? Realmente no Somos llamados A ser prudentes Y cuando hay una palabra Un rema de Dios Lo vamos a sentir así Pero bien clarito Y cuando no Mejor detengámonos Si no andemos haciéndoles Al héroe De que no Que la iglesia Se esconde No nos estamos escondiendo Nosotros estamos En comunión con Dios Tan así Que le digo Que ya empecé a escribir Una canción Y lo que venga Gloria al Señor Claro Y levantar nuestro altar Ya sea individual Allí en el lugar secreto O ya sea Haciendo partícipes A todos los integrantes De la casa Que tengamos Que eso no nos acontezca Que realmente Nos incomoda El Espíritu Santo Y nos lleve A una comunión Con Dios Que cuando nosotros Regresemos Al edificio Donde estamos Porque la iglesia Somos nosotros Somos Los seres humanos Esas piedras vivas Esas que hemos creído En Jesucristo Pues imagínense Que regresemos Al lugar Al edificio Donde está Donde nos congregamos La iglesia va a ir Bien prendida Como antorchas Y vamos a llevar A la victoria Y en el nombre de Jesús Nos vamos a levantar Pero si nosotros Estamos desanimados Y tirados Y viendo Lo que no tenemos Que ver Y no le echamos Ojito a la Biblia Pues Camarón que se duerme Se lo lleva a la correa Se lo come O lo hace en coctel Se hace caldo Y si De hecho Nosotros vamos a seguir Como fuente de vida Vamos a seguir transmitiendo Nuestras reuniones Por vía Facebook Así que ponte atento ahí Y es bien bonito Cuando estamos en familia Y hacemos iglesia En la familia Es bien Bien diferente Porque tú ves a tus hijos Levantar sus manos Mientras está en la adoración Y incluso Nos podemos conocer Entre nosotros mismos ¿No? Porque muchas veces Cuántas veces Sabemos el color favorito De nuestra pareja O de nuestro hijo O de nuestra mamá ¿No? Entonces es aprovechar Este momento Para estar en familia Aprovechar este momento Para conocernos Y también saber Los dones Que Dios tiene Para nosotros Claro que sí Es el tiempo De verdad En el que Dios se va a revelar A nuestras vidas Y el Salmo 27 13 Pastora nos dice Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad De Dios En la tierra De los vivientes Es aquí Ahora donde vamos A ver el poder De Dios Manifestado En nuestras vidas En nuestra familia En la sociedad Y en nuestro país Porque aunque Las circunstancias Están complicadas Pero sabemos Que Dios es soberano Y es poderoso Y es mucho más grande Que cualquier enfermedad Cualquier circunstancia O cualquier situación Así es Lupita Pues todo esto Que hemos hablado Esperemos que Que quede en el corazón Y esa inquietud De buscar a Dios Y no angustiarse Ni desesperarse Ni estar pensando En cosas que no Yo sé que es difícil Es muy fácil hablarlo Pero cuando uno Lo está experimentando Cuando uno Lo está viviendo Sabe que tiene una batalla Sabe que tiene una lucha Y el área Donde el enemigo Porque tenemos un enemigo La que más toma Es la mente Para desestabilizarnos Y para tenerlos amedrentados Me recuerdo que Gedeón Gedeón estaba El pueblo de Israel Pues cosecha Digo Sembraba Y preparaba su cosecha Pero venían los madianitas Inmediatamente Se escondían en cuevas ¿Por qué? Porque estaban con temor Estaban con miedo Y eso es lo que quiere El enemigo en este tiempo Que tengamos mucho miedo Y recordemos Que con el miedo Se sostiene El imperio del enemigo Entonces vamos a decir Señor Ayúdanos a no temer No temeré Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Porque en ti Estaré confiado Yo creo que nosotros Tenemos que confiar Totalmente en el Señor David escribió En el Salmo 4 8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo en ti Jehová Yo estaré confiado ¿Cómo podemos dormir? ¿Cómo podemos estar tranquilos Cuando sabemos Que Dios tiene el cuidado De nosotros? Así que Esa palabra Se queda en nuestro corazón Y de verdad La podamos poner En práctica Porque David No la estaba pasando bien Él tenía muchos enemigos Que lo querían matar Que querían destruirlo Pero él decidió Confiar en Dios Por eso Él descansaba Tranquilo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Qué maravilloso Es que nosotros En las noches Podamos decirle Señor Me voy a acostar En paz Sabiendo que tú Velas por mí Y el día de mañana El día de mañana Te pertenece a ti Pues ya estamos Al fin de nuestro programa Una vez más Blanquita ¿Qué quieres decirle A nuestro auditorio? Pues nada más decirles Que la palabra dice Que las ovejas Responden a la voz Del pastor Dios es nuestro pastor Y para conocer su voz Hay que leer la palabra Lupita Sí pastora Pues que tengan fe Que crean en el Señor Y les bendecimos Y bendecimos A todo el cuerpo médico Que está Atendiendo esta contingencia Que el Señor les dé la fuerza La dirección Y la sabiduría Sí En medio de estas circunstancias Pongamos nuestra mira En Dios Dijo el apóstol Pablo Poner la mira En las cosas de arriba No en las cosas de la tierra Hay alguien que ya lo hizo Todo por nosotros Y ese mismo Nos ama tanto Que está dispuesto A cumplir sus promesas En nuestras vidas Así es Jessy A mí me gustaría Dejarlos con Romanos 8.31 Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y bueno pues Nos despedimos Solo queremos saludar A Yolita Y al hermano David Que están en Chucándiro A Luis Miguel Velázquez Dios les bendiga Y gracias por estarnos Sintonizando Con todo el corazón Les animamos A que le crean A la palabra de Dios Nos escuchamos El día lunes Y un saludo A toda la gran familia Fuente de vida Que Dios me los bendiga Me los guarde Y ahí estamos en contacto Sea feliz Que nada le cuesta Porque Dios Está con usted Bendiciones Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espera la paz Es tiempo De despertar Gracias por ver el video